Ah, 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 ah Dios hizo de mí una mujer nueva Cuando me alegrinaba en el mundo sin Jesús Él cambió mi vida Limpió mis pecados Y Cristo me ha dado Un nuevo corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Gracias te doy Señor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Gracias te doy Señor Ahora soy feliz Antes vivía en el mundo Sin Dios, sin esperanza Despreciando a mi Cristo Que por mí murió en la cruz Señor de rodillas Te ruego que perdones Para que un día Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Feliz Gracias te doy Señor Siete copas Y a los pecadores Y a los pecadores Martirizarán Y su lumbre se aumentará Y su lumbre se aumentará Te van a ayudar Sin que puedas evitarlo Porque no quisiste a Dios escuchar La quinta La quinta sobre el anticristo Y su reino quedará Y su reino quedará en oscuridad La gente se morderá la lengua Y el pánico gozará gritar La sexta sobre el río Eusraté Y sus aguas se secarán Habrá un camino para reyes de oriente Que por él sin miedo pasará La última copa caerá sobre los aires Y desde el cielo una voz se escuchará Será tan fuerte Y habrá grandes tronadas Y la tierra sin piedad temblará Son siete copas Son siete plagas Y aún tienes tiempo De rechazar Búscate a Cristo No tardes mucho Él es el único Que te puede salvar Amigo Búscate a Cristo Y no tardes mucho Y no tardes mucho Mi amigo Rechaza esas plagas Son siete copas Son siete plagas Y aún tienes tiempo De rechazar Búscate a Cristo No tardes mucho No tardes mucho Él es el único Que te puede salvar No tardes mucho No tardes mucho No tardes mucho Cuando en pruebas y en tristeza Está mi alma Poblo rodillas Y al cielo es un cloro Y hacen las nuevas fortalezas Y a mi vida Para que en lucha Pueda ya vencer Amado hermano Mi prueba viene Y de la Cristo Te ayudará Y aquí la tierra Podrá ayudarte Si en él Resuelta tendrás Música Y aquí la tierra Yo lo canto Yo lo canto De las prisiones Hoy gracias a Dios Subí la cruz Que mis culpas Llevará Y ese es Jesús Que en la cueva Desecho Amado hermano Mi prueba viene Y de la Cristo Te ayudará Nadie en la tierra Podrá ayudarte Podrá ayudarte Confíe en él Y después Tendrás Amado hermano Mi prueba viene Y de la Cristo Te ayudará Nadie en la tierra Podrá ayudarte Confíe en él Y después Tendrás Todas 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 Te ayudará Dios, ayúdame Dios A vencer las tentaciones Dios, ayúdame Dios Por favor, no me abandones Mi carne es periós, tú bien lo sabes Por eso aclamo en mis oraciones Que me protejas, reprendas al diablo Porque tu camino no quiero dejarlo Dios, ayúdame Dios Son grandes las pruebas que estoy pasando Dios, ayúdame Dios Sé que tu camino no es fácil andar Pero con tu ayuda yo voy a cruzarlo Mi cuerpo victorioso Estaré a tu lado Dios, perdóname Dios Perdóname todos mis pecados Bautízame Padre Con tu santo espíritu Límpiame las manchas Que mi cuerpo arde Para estar despierto Cuando tú me llames Dios, perdóname Dios Perdóname todos mis pecados Perdóname todos mis pecados Bautízame Padre Con tu santo espíritu Límpiame las manchas Que mi cuerpo arde Para estar despierto Cuando tú me llames Cuando tú me llames Habrás pensado tú Cuánto te ama Cristo Has llegado a pensar Lo que sufrió por ti Cuando cruzé mi caro Y tu cuerpo en un madero Me abandonaré Para salvarte a ti Contanzarás mi amor La escena del malvario Cuando de tus caminos Me quiera yo apartar Señor, no permítas Que atrás y dormire Tener a mano Para poder luchar Música 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 Hoy muchos me desprecian Señor, y es por tu causa Y por ella quiero Esa es mi obsesión Y que largo de un día Me estrella en la gloria Esa es mi victoria Esa es mi canción Contanzarás mi voz La escena del malvario Cuando de tus caminos Me quiera yo apartar Señor, no permítas Señor, no permítas Que atrás y dormire Tómame de la mano Para poder luchar Tómame de la mano Para poder luchar Señor, no permítalo Señor, una plegaria Tenido Quiero Señor A tu Hijo envíes a la tierra Mira Señor, mira Señor a tu pueblo redimido, ansiosamente al cielo, espera ir contigo. Una plegaria te pido Señor, que a tu Hijo envíes a la tierra, a buscar tu pueblo redimido, que al cielo un día contigo quiere ir, a buscar tu pueblo redimido, que al cielo un día contigo quiere ir. Señor, escucha esta plegaria, oye a tu sierva, que a ti flora. Ven Señor, ven Dios, mientras yo orando te espero. Si la nube que llevó a Cristo al cielo, escuchara mi dulce canción, Yo en mis cantos le diría, hoy te lo ruego, envíame al Señor. Señor, escucha esta plegaria, oye a tu sierva, que a ti flora. Ven Señor, ven mi Dios, mientras yo orando te espero. Ven Señor, ven mi Dios, mientras yo orando te espero. Hora y ayuna, no te detengas, que Cristo viene, señales a las profecías. Se están cumpliendo, por ahí ayuna, que el tiempo es corto ya. Por ahí ayuna, que el tiempo es corto ya. Un domingo, yo fui a la iglesia, en ayunos y oración, mientras oraba, Cristo me dijo, Dile a mi pueblo, que pronto vengo yo. Dile a mi pueblo, que pronto vengo yo. En la oración, en la oración, en la oración, está la fuerza, en el ayuno, victoria. En la vigilia, estarás alerta, para el regreso de Salvador. Para el regreso de Salvador. Un domingo, yo fui a la iglesia, en ayuno. Y oración, en la oración, mientras oraba, Cristo me dijo, Dile a mi pueblo, que pronto vengo yo. Dile a mi pueblo, que pronto vengo yo. En la oración, en la oración, en la oración, está la fuerza, en el ayuno, victoria. En la oración, en la oración, en la oración, estarás alerta, para el regreso de Salvador. Para el regreso de Salvador. En la oración, en la oración, estarás alerta, para el regreso de Salvador. En la oración, en la oración, estarás alerta, para el regreso de Salvador. En la oración, en la oración, estarás alerta, para el regreso de Salvador. En la oración, en la oración, en la oración, estarás alerta, para el regreso de Salvador. Cristo dice así, yo soy príncipe hoy, sí, al que tú quieres ser, te daré de beber. Cristo dice así, yo soy príncipe hoy, sí, al que tú quieres ser, te daré de beber. Pero los cobardes y los homicidas, los que dicen mentiras, aquí se quedarán. Allí entrarán, los que son salvados, te han sido lavados, con tu sangre carmesí. Cristo dice así, yo soy príncipe hoy, sí, al que tú quieres ser, te daré de beber. Cristo dice así, yo soy príncipe hoy, sí, al que tú quieres ser, te daré de beber. Cristo dice así, yo soy príncipe hoy, sí, al que tú quieres ser, te daré de beber. Cristo dice así, yo soy príncipe hoy, sí, al que tú quieres ser, te daré de beber. Una noche, soñando, vi que todo se tornaba oscuro. Y era que el sol se había apagado. 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 La gente, apemorizada, preguntaba, ¿qué estará pasando? Y yo, muy tranquilamente, sabía que el señor ya estaba apagando. Mis ojos llorosos miraron al cielo. Vi un caballo blanco, brillante como un lucero. Y el que no montaba, es fiel y verdadero. De su boca salió. Una espada ruda, destruía con ella, todas las naciones. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes, señor de señores. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes, señor de señores. Mis ojos llorosos miraron al cielo. Vi un caballo blanco, brillante como un lucero. Y el que no montaba, es fiel y verdadero. De su boca salió. Una espada ruda, destruía con ella, todas las naciones. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes, señor de señores. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes, señor de señores. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes, señor de señores. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes. Y yo le gritaba al mundo, ese es rey de reyes, señor de señores. Gloria, 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 porque Él es mi salvador. Gloria, 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 gloria doy a mi Dios. Gloria, 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 porque Él es mi salvador. Yo tengo un gozo en mi alma que jamás había sentido. Yo tengo un gozo en mi alma que jamás había sentido. A veces me ven quieto y creen que perdí el sentido Pero yo no hago caso porque me río con Cristo Ahora me despido amigo, te hago una invitación Ahora me despido amigo, te hago una invitación Para que busques a Cristo y encuentres tu salvación Para que busques a Cristo y encuentres tu salvación Gloria, 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 gloria doy a mi Dios Gloria, 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 porque eres mi salvador Gloria, 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 gloria doy a mi Dios Gloria, 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 porque eres mi salvador